Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es María Pisfil, soy del barrio Los Ángeles, está Cavitarte. ¿Alguna vez te has preguntado si Jesucristo es el único camino que nos lleva a la salvación? Estas y cualquier otra pregunta lo podrás encontrar en este gran evento del PFJ 2021. Recuerda que solo falta 34 días. ¡Te esperamos!